¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de Radio 1650 AM? Este día en que celebran sus bodas de plata, sus 25 años al aire Les deseamos éxitos, bendiciones de Dios Padre Todopoderoso Mediante intercesión de Tupacica Acupé, nuestra madre ¡Felices bodas de plata! Radio 1 Es el deseo desde Noticias Vidaicuno En el barrio San Vicente Ciudad de Asunción, República del Paraguay Que Dios les bendiga y les acompañe siempre ¡Gracias!